Música Pues lo prometido es deuda, son las 12 y 4 minutos Y volvemos al costal especial Semana Santa en Interalmería Estamos viendo al Cristo del Perdón en la puerta de la Santa Iglesia Catedral de la Encarnación, Álvaro Por el momento de la Semana Santa Porque lo que sucede en la Plaza de la Catedral es mágico Se reúne una grandísima cantidad de gente Entra el Cristo del Perdón en una plaza totalmente a oscura Unos segundos antes o unos segundos después han sonado las 12 campanadas del Mírcoles Santo Porque ya es Mírcoles Santo Y además luego se queda un ambiente muy bonito Porque en unos minutos saldrá la esperanza La esperanza del Mírcoles Santo sale dos veces Y la primera de ellas es dentro de un ratito Para hacer una plegaria que se convirtió en tradicional hace ya muchos años La hermandad de estudiantes pide por el día de mañana Porque todo salga bien, porque no haya lluvia Y eso sucede nada dentro de un ratito En cuanto la hermandad del Perdón deje la Plaza de la Catedral Y sea la esperanza la que salga por primera vez en este Mírcoles Santo Y volvemos a ver lo que hablábamos anteriormente De la devoción de esta imagen Está la plaza de la Catedral Que no cabe un almeriense más Yo creo que tú lo decías antes Y me parece un resumen excelente Es una devoción que es de los almerienses No es algo que sucede solo en Almería Sucede en más sitios Y es que la hermandad que se sale un poco O mucho, como en este caso, de la estética Predominante De pronto, por algo, por lo que sea Pues atrae muchísimo a la gente Que no es del círculo más cercano de las cofradías Y es lo que sucede con el Perdón, sin lugar a dudas Hombre, aquí tú puedes decir que te gusta más o que te guste menos Pero la estética se sale absolutamente Iba a decir los cuatro achones No son cuatro achones Son cuatro pebeteros Son cuatro pebeteros Que le dan desde luego una estética Es que lo tiene todo, ¿no? El silencio Los tambores Es totalmente distinto Y le gusta a la gente que es no cofrade Y entonces hoy en la calle nos juntamos los cofrades para ver el perdón Con los almerienses Con los almerienses Con los almerienses Que además hay una confusión muy divertida Y es que hay gente que te pregunta por el perdón Preguntándote por el silencio Hoy sale el silencio Estamos viendo, perdóname Álvaro Estamos viendo la entrada del Cristo del Amor Vamos a verlo Porque ahí lo estás viendo El Cristo del Amor está entrando en su templo Al ritmo de la banda de tambor y corneta de la Santa Cruz Y recibe el aplauso de todos los almerienses que están aquí Expectantes en la calle Alcalde Muñoz Pues como nos dice Cele Ya está dentro de San Sebastián Este crucificado de Percebal Hay que recordar que El 2019 no se ha acabado para el amor Que están de 75 aniversarios Y que en septiembre habrá una extraordinaria De la que aún no se conocen los detalles Pero que pondrá en la calle de nuevo a la hermandad En una salida extraordinaria Para celebrar esos tres cuartos de siglo ¿Qué fructífero fue ese año? Hace 75 años, que no he calculado qué año fue Pero qué fructífero Pues sí, estudiantes y amor Con, bueno, dos historias totalmente distintas Hay dos trayectorias distintas Pero el caso es que a día de hoy, en 2019 Las dos están ahí, cumpliendo 75 años Va a haber otra chicotá dentro de la iglesia No sé, Cele, si has podido entrar En San Sebastián Estoy dentro de la iglesia, sí Mientras estalla el Cristo arriado dentro de la iglesia La banda de tambores y cornetas de Santa Cruz Ya sigue adelante por la calle Alcar de Muñoz Y los almerienses la aplauden Mientras siguen tocando Y el de momento del Cristo, pues está Como podéis ver, está arriado aquí en el templo Los portadores no salen Así que, pues como dices No sé si habrán una chicotá Habrá, normalmente debe de haber otra chicotá Aunque sea para colocar el paso Pero sí es cierto que se va a hacer sin música Porque se está escuchando la banda Ahí está, Lletta Pataz, llamando A la cuadrilla Vamos a escucharla La primera del año que viene Por todos los que no habéis tenido relevo esta noche Que sois unos campeones ahí abajo, ¿eh? Y por gente que cumple 10 años Debajo del Cristo del Amor ¡Tos por igual, valientes! Suave arriba, ¿eh? ¡Alta! Pues una levantada, como ha indicado su capataz Muy suave Dentro de este templo del Cristo del Amor Cele, estas cosas son para los privilegiados Esto ya es para los hermanos, nada más El Cristo, Jorge Ahí está Así es, porque lo único que está Dentro del templo Dentro de esta iglesia Son los hermanos Los nazarenos Que ya algunos se van quitando Pues la capucha Y como bien dices Esto es un momento Sí Es un momento Muy íntimo Pero sin embargo Que este año Por primera vez Lo está recogiendo Alguna cámara de Inter Almería Sí, lo están viendo Solo los hermanos Y el resto de Almería A través de nuestras cámaras Y esta última Chicota Para encajar El Cristo aquí En el sitio Donde se va a quedar Estáis viendo Pues En pantalla En las casas personas Como bien dices Del círculo más interno De la cofradía Pues así ha terminado La estación de penitencia Ahora ya sí Para los costaleros Del Cristo del amor De la hermandad homónima Y mientras que llega El palio Mientras que llega La Virgen del Primer Dolor Estará el Cristo del perdón Saliendo de la plaza De la catedral O tal vez siga En la puerta A ver si podemos Vamos ahora a ver Cómo está el Cristo del perdón Saliendo por la calle Cubo Ahora será la dirección Que tome el Cristo del perdón Una vez que Deje la puerta Del primer templo De la diócesis No obstante Sigue orando En la puerta Ahora está sonando Una saeta del perdón Dice orando Es un Cristo que invita al recogimiento Invita a la reflexión El entorno que crea Y no solo en días como hoy Sino en San Ildefonso Tanto en el lugar en el que está ubicado Como en los días que vivimos La semana pasada Con la extensión principal el domingo Y el resto de los cultos De la hermandad Logran crear una atmósfera única En una iglesia Que en principio no es de las que más invita Al recogimiento De las que hay en Almería Pero con el Cristo del Perdón Es muy fácil Muchas veces me he preguntado yo ¿Cómo sufre o cómo afecta a la policromía Estar durante tantas horas Tan cerca de esos cuatro pebeteros? Pues es una cuestión interesante Y de hecho este año Hablo un poco de memoria Pero veo esos pebeteros un poquito más Flojos Con menos fuerza Sí Que otros años No sé si será una decisión de la hermandad Pero recuerdo de hecho He visto esta noche la hermandad Bajando por la calle Murcia Que es un sitio en el que suelo Suelo verla todos los años Y recuerdo que algunos años Los pebeteros han Los pebeteros no La llama ha rozado Los árboles que hay en la calle Murcia Este año no Este año Se ve un puntito más Flojo Lo cual bueno Crea el mismo ambiente Por supuesto Alrededor del Cristo Y que desde luego Seña de identidad de la hermandad Como toda y cada una De las insignias Y Cosas del cortejo Son característicos Esos cuatro fuegos Como lo llama la gente Pero también Esa alfombra de pétalos Que lleva el Cristo Durante todo el tiempo A sus pies Y muchas veces Sobre su corona Sí, yo creo que es Una de las imágenes Más características De ese Cristo del Perdón Que está ahora A punto de encarar La calle Cubo Esa corona de flores Que con el paso De la hora De la estación de penitencia Pues se va formando Y son Bendita corona de espinas Que de pronto Es corona de pétalos de rosa Hace No hace mucho tiempo Hablando con nuestro querido Alfredo Nos decía Que viendo una foto Del Cristo del Perdón Porque es el mismo Cristo No lleva Atuendo No se le cambia Túnica Es siempre el mismo Cristo Siempre de noche Siempre en las mismas calles Reconocen viendo una foto De qué año es esa foto Normalmente Por la forma en la que lleva Los pétalos O sea Están acostumbrados Que este año El pétalo Le ha caído de esta forma Están acostumbrados Y cuando dentro de cinco años Vean una foto Y dice No, ese fue el 2019 Mira los pétalos Esta salida por la calle Cuba También tiene una historia Curiosa Y es que Aquel año En el que el Perdón Va a la plaza de la catedral Y además Hay una polémica Por el frustrado Cambio de carrera oficial La cruz guía Del Perdón Llega a la plaza de la catedral Y de pronto La cruz guía Va por la calle Cuba Cuando el itinerario Estaba previsto Por Eduardo Pérez Era entonces Hermano mayor Precisamente De nuestro querido Alfredo Pasó un mal rato Porque no habían medido La salida del Cristo Por ahí Y bueno Pues los minutos Desde que pasa la cruz guía Hasta que llega el Cristo Pues El sufrimiento De parte de la hermandad Era que de pronto Hubiera un problema Por esa confusión Bueno pues Esa confusión Nos ha regalado Que el Cristo del Perdón Salga todos los años Por la calle Cuba Que se ha convertido Pues como en la calle Tienda En una calle Imprescindible Para los cofrades De Almería Y por la que Por la que pasa La práctica mayoría De la hermandad Lo que no sabemos Es si volvió a coger La cruz de guía Aquel buen hermano Algún día Se lo preguntaremos Pero yo creo que sí Yo creo que Que rondan por la cruz guía Cada año Pues ¿Te parece bien que veamos La salida del Perdón? Como fue hace Algunas horas Vamos a ver Cómo se ponía en la calle Este crucificado Recogimiento absoluto Desde el interior Del templo ya Una salida de la calle Una salida que recordemos No es lo primero Que hace la hermandad En la calle Porque Veinte minutos Antes de que se abran Las puertas De San Ildefonso El guión Sale de la Zafa Un colegio al que La hermandad está Unido Desde prácticamente Sus orígenes Y aún A día de hoy Y ya es A las 10 de la noche Cuando San Ildefonso Abren sus puertas Para Para que el cortejo El singular cortejo Del Perdón Salga a la calle Con esos Tambores Que Otra de las curiosidades De esta hermandad Me encantaría Entrevistar A quien Compusiera la partitura De esa Melodía Que a mí Aún a día de hoy Me parece Imposible De Memorizar De captar Yo No ¿Por qué? No tengo clara su estructura No sé dónde empieza ¿A dónde acaba? ¿Qué parte repite? Porque muy lejos De golpe aleatorio No tiene nada de aleatorio No, 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 no Desde luego Prácticamente una coreografía Pero que me parece Tremendamente compleja No es El redoble De una banda De cornetas y tambores No es Un grupo Que por cierto Ensaya En la avenida Del Mediterráneo Cerca del Antiguo recinto Ferial En la parte del Parque de la Familia Y que Alegra En los días De Cuarema A los vecinos Ya estamos viendo El misterio de la sentencia Bueno, de hecho Ya lo pudimos ver El domingo de Ramos Cuando pasa Santa María de los Ángeles En su regreso al barrio La sentencia sale Y este año Lo vimos en directo Por Interalmería Esa escena A la calle Es un momento Un momento muy especial Que bueno Es una pena Que por las dimensiones De la calle Lo puedan vivir Muy poquito Pero que gracias A las cámaras De Interalmería Pues hemos podido Ir conociendo Un poco más Increíble Las dimensiones Del cortejo Del perdón Hoy Cuando lo veía En la calle Murcia No ha parado Ni un momento El cortejo Pero pasaba Un nazareno Y otro Y otro Y otro Y otro Sería muy interesante En general sería muy interesante Conocer las cifras Que ponen en la calle Las hermandades de Almería Pero en algunas Sería especialmente interesante Como el perdón Porque creo que Son unas cifras Que sorprenderían A muchos Pues tantos como hermanos Hay Porque por regla Todos los hermanos Tienen que hacer Estación de penitencia El martes santo Y viceversa No se puede salir A la calle Sin ser hermano Cosa que no sucede En todas las hermandades Prácticamente ninguna Yo creo que solo esta En Rosario del Mar Que hacen hermano también Sí Por lo menos Hasta Lo veo una medida favorable Sí A mí me parece bien Pero bueno En Almería Seguimos teniendo Esa pequeña obsesión De tener un cortejo Grande Cueste lo que cueste Pero En cualquier caso Se empieza a cuidar Al hermano Sobre El El almeriense Que quiere salir Y se acerca a la hermandad De forma interesada Un día al año Ya quedaron atrás Esos tiempos En los que cada uno Llegaba con una túnica De un color diferente Se ponían en la fila Sí Y se acerca a la hermandad 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 ¡Gracias! Y volvemos al directo. Estamos en San Sebastián. Vamos a ver la entrada de la Dolorosa de la Hermandad del Amor. Está revirando en la puerta de la iglesia para dar la cara para que los almerienses vean su rostro. Una noche sin nada de viento y por eso esa candelería luce encendida al completo. Algo que tuvieron complicado desamparado ayer al final de la procesión y que veremos a ver en los días sucesivos qué sucede. En general está haciendo la Semana Santa de tiempo amable. Por ahora muy bien. Domingo de Ramos impecable. Esta tarde, como ya comentábamos, hacía incluso calor de más. Y bueno, la previsión es que a partir de mañana se torza un poquito la cosa. Pero bueno, sabemos que Almería también es especial en lo meteorológico. Así que habrá que ir viendo día a día. Y Jorge llueve una inmensa petalada mientras los almerienses aplauden aquí en la iglesia de San Sebastián a esta Dolorosa del Amor. Mientras termina de hacerle la revirada para entrar a su templo. Y Jorge llueve una inmensa petalada mientras los almerienses aplauden aquí en la iglesia de San Sebastián a la iglesia de San Sebastián. La última ría en la calle seguramente de este paso de palio en este Marte Santo. ¿Recuerdas aquellos encuentros que se hacían en la puerta de esta iglesia? ¿Hace ya alguna primavera? Pues sí. Las cosas cambian y ahora por ejemplo me parecía... Para mejor, también para mejor. Me parecía muy curioso ver a penitentes del amor dentro de la iglesia con el móvil grabando esa revirada del palio. Es que los tiempos cambian y las costumbres también. Y si gente había en la catedral, gente ahí en Alcalde Muñoz, ¿verdad, Celé? Sí. Pues son los últimos instantes de estación de penitencia para esta hermandad. Que seguro que aún le queda un poquito de fuerza a cada uno de los costaleros para dejar el pabellón bien alto. Gracias. Las mantillas, las mantillas, los nazarenos, nadie se quiere perder. La última levantada, la última chicotada y el último esfuerzo de esta cuadrilla. Absolutamente nadie, Jorge. Esa palio decíamos antes, Álvaro, un palio que llama mucha atención a los niños. Las estrellas del palio del primer dolor es que son únicas. De hecho, fue una pena que el año que la Dolorosa no pudo salir con palio y por suerte lo hemos recuperado. Una joya no de la hermandad, sino de la Semana Santa de Almería. La Virgen también ha desfilado muchas veces y creo que este año no, con una toca de sobremanto. Ahí está, levantada. Pues ya ha sido levantada, Jorge. Así es. Y la banda de música empieza a sonar, mientras esta Virgen del Primer Dolor empieza a retroceder y a encaminar su marcha hacia el interior de la iglesia. Suena tras la Virgen del Primer Dolor, Santa Cecilia de Sordas, que como siempre, en esos detallitos que va teniendo la banda, pues ha tocado Madre Mercedaria, que es marcha dedicada a la Mercedes, que estará en una hora en la calle. Avanza unos metros hacia delante, Jorge hace el amago de volver a salir y vuelve retrocediendo hacia el interior del templo. En el interior de la iglesia, Jorge suenan las campanas. Y fuera la banda de música, tocando el hino de España, a la vez que está dolorosa del primer dolor, entra en la iglesia de San Sebastián. Y podéis ver el primerísimo plano de este manto de la Virgen, que nos está ofreciendo Alex, nuestro compañero cámara, ya en el interior de la iglesia. ¡Vámonos, Rof! ¡Viva la Virgen del Primer Dolor! ¡Viva! Vemos ya a los hermanos del perdón en general Tamayo, aproximándose a la carrera oficial. Eso es lo que yo te quería decir sin que se escuchara el micrófono, que se escuchan los tambores. Se escucha el bombo. Se escuchaban porque se va haciendo el silencio a su paso. Y ahí intuimos, porque el paseo de Almería ya está completamente a oscura, intuimos cómo los hermanos del perdón proceden a pedir la venia para entrar en carrera oficial, mientras la hermandad avanza por general Tamayo. Con el paseo totalmente a oscura y sin poder hablar, simplemente con una hoja, es complicado pedir la venia. Es complicado, pero se hace. Ahí se está viendo. Aquí tendremos una leve luz. Las gradas de carrera oficial repletas de gente. Aquí tendremos a la hermandad aquí, porque además es una hermandad rápida. Muy rápida es lo que yo estaba pensando ahora, porque cuando la hemos visto en la plaza de la catedral era directo. Y me ha pasado prácticamente media hora y ya está aquí la cruz de guía. No solo es rápida a la hora de avanzar, sino que en su tiempo de paso, el rato que está delante de un espectador, es muy fugaz a pesar de lo larguísimo que es el cortejo. Tenemos la cruz guía ya en el último tramo de general Tamayo. Quizás la imagen puede sorprender que en una parte tan céntrica no haya gente. Pero hay mucho público ahí, pero porque están todos en la grada. Hay que tener en cuenta que todo está en la catedral, que sin duda la hermandad con la que más gente hay es la catedral, además de con la salida de prendimiento mañana. Y que además la carrera oficial está llena. Todo eso a las dos y media de la noche de un martes. Gracias. 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 Esta es la melodía a la que tú hacias referencia, que me parece imposible de memorizar. No es que también es un poco torpe musicalmente, entonces... Impone no solo el sonido, sino en persona Impone la furia con la que se descarga sobre el bombo Todo el contexto, todo el cortejo Acompaña, desde luego Impone muchísima seriedad ¿Qué pensará alguien de fuera de Almería que no conozca esto? Que de pronto aparezca aquí y se encuentre con este desfile hacia él avanzando Pues quizá puede pensar erróneamente que este es el estilo almeriense Si es que existiera un estilo almeriense, desde luego no es este Este es el estilo del perdón Y el estilo del perdón todos sabemos que viene de Úbeda De la mano de Fernando Salas Pineda Que es quien, de su Úbeda natal Coge ciertas características de un par de hermandades Úbedense Y la fusiona para crear este perdón Que es patrimonio de los almerienses Porque ya no se entendería ni el martes santo Ni la semana santa de Almería Sin eso perdugo Con el corte tan distinto Sin esos sonidos Sin ese silencio Sin esa corona de rosas Pequeño receso Antes de entrar en carrera oficial Probablemente el Cristo esté la patrona también Si Por la rapidez del cortejo Debe estar llegando efectivamente al santuario Y justo en Este momento también sale Ha salido hace nada Hace cinco minutos ha Asomado el palio de la esperanza Al dintel de la catedral Para pedir que mañana sea Un miércoles santo apacible Un miércoles santo en el que las puertas de San Ildefonso Volverán a abrirse Que en cuestión de Hora y media Se abrirán para que el perdón entre Y mañana a las siete menos cuarto Se volverán a abrir Para que la macarena salga Se escucha de fondo La trompeta del perdón En el santuario de la Virgen del Mar La trompeta del Mar Pequeño receso en el rápido discurrir de la hermandad Seguramente provocado por eso Por el saludo a la patrona Y vuelta A emprender camino Este viacrucis juvenil Del perdón Como decías tú Del silencio para muchas personas Del silencio para muchas personas Sí Mucha gente Se refiere A ella como la del silencio Y es que es verdad Es con la que más De forma más tradicional Los almenenses Han guardado silencio Mucho antes que con el gran poder O con la hermandad del silencio O con la hermandad del silencio Que además Tiene Capilla para su misterio Y banda para su palio Con lo cual Es un silencio blanco Un silencio blanco Una de las hermandades además que antes Ha enseñado a sus miembros a ser responsables de lo que es de todo Por ejemplo, ese farol que estamos viendo ahora mismo Responsabilidad de quien lo lleva durante unos días Es decir, cuando se recoge la papeleta de sitio Coge su farol, lo lleva a su casa Y entonces desde su casa y por el camino más corto Debe ir hasta el lugar de salida con la túnica La cara tapada en silencio y con su farol Un farol que vuelve a su casa y que deberá devolver a la hermandad totalmente limpio Una forma de proteger, de cuidar el patrimonio De hacer a todos responsables de todo Y sobre todo, le evitas al prioste si lo hubiere Que tenga que venir luego en verano Sí, que luego las candelerías no se limpian solas Y la cera es muy difícil de quitar Una campana que no cesa de sonar mientras el cortejo anda Una campana que es la segunda vez que sale este año a la calle Estuvo su protagonismo en el pregón de la Semana Santa Cierto Y la cera es muy difícil de quitar 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 Una hermandad en la que es especialmente visible Que el patrimonio que importa en una hermandad es el humano Porque en el perdón sus insignias son las que son Su patrimonio es el que es y no aspira a crecer en ese sentido Con lo cual solo queda cuidar y ampliar el patrimonio humano Ahí podemos ver esa corona de pétalo En el crucificado de Palma Burgos Qué bonita la imagen con la bandera donde ando detrás Ya entre la oscuridad sí se ven los primeros penitentes En el paseo Se intuyen gracias a esos faroles a los que hacíamos referencia antes Y esos cíngulos blancos que destacan un poquito Porque si no Es un cristo agonizante Pero de facciones relajadas En la cara de él no ve sufrimiento No ve extensión Es un cristo relajado Ya prácticamente ha pasado ese cáliz que tenía que beber Un cortejo que además Por contrario a lo que estamos habituados Tiene la presencia tras la imagen Lo cual Ayuda un poco a que esa ófera de silencio Que se crea en torno a la procesión Se respete unos metros más allá del paso de la imagen Tiene la presencia tras 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 la imagen ¡Gracias! Y ya se va adentrando el crucificado en esa oscuridad del paseo. ¡Gracias! La pregunta Álvaro, en la misma boca de la carrera oficial se encuentra arriado este paso, estas andas procesionales de la hermandad del perdón. Que enseguida van a surcar este paseo en busca de San Ildefonso. La larguísima, en fila de ferroles. ¡Gracias! Una de las joyas que tiene esta hermandad en su casa de hermandad, en la calle Cruces, es un busto del Cristo que realizaron. Para Palma Burgos tomó preparación para la creación de este crucificado para la hermandad. Un busto que estaba en el taller del escultor en Madrid y que fue recuperado para la hermandad. ¡Gracias! 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 Se hace difícil contener la emoción y pronunciar siquiera palabras cuando está escrito el perdón en carrera oficial, absoluto silencio en el paseo, y con unos sonidos tan característicos como hipnóticos. Es un silencio atronador. Sí, lo que hay en el paseo. Yo creo que es uno de los pocos silencios que no son incómodos en televisión. Y mientras agoniza, condenado, tal vez el hombre más justo que haya habido en la Tierra, entre dos ladrones, Gestas y Dimas. Y en ese momento, pues, tan justo como que pide perdón por todos nosotros. Cuentan las escrituras que en el momento de perecer se abrieron cielos y tierras, y el romano que lo atravesó con la lanzada, Longino, se convirtió y dijo verdaderamente, este era el Hijo de Dios. De hecho, Longino, a pesar de ser romano y atravesar con una lanza a Cristo, es santo. Y de hecho, es uno de los grandes protagonistas de la Basílica del Vaticano. Una de las cuatro estatuas gigantes que hay alrededor del baldequino del Vaticano es Longinos, en ese momento de conversión inmediata. Se ve el aspecto de la grada de la carrera oficial, pues, llena de gente, como si no fuera la 1-5. Y lo único que se escucha, Jorge, es el crujido de las tribunas, mientras la gente se pone en pie, en un silencio absoluto. La cruz arbórea, la del Cristo del Perdón. Gracias. Como tú comentabas, Jorge, una visión dulce, no solo de la muerte de Cristo, sino también de la pasión, que apenas se perciben signos de esa pasión por la que pasó en las horas previas a la crucifixión. Que incluso recientes estudios han llegado a afirmar y a confirmar que incluso sin el momento de la crucifixión, seguramente ese hombre hubiera muerto. Mira, qué bonita la cercanía recién entrenada de la carrera oficial, que permite que la gente no solo toque los tronos de la primera fila de la grada, sino que incluso alguien coja algún pétalo que parece desde luego un recuerdo original y precioso de un martes santo. El año que viene creo que voy a intentar verlo desde otro sitio. Gracias. 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 La carrera oficial que hay un poquito más que espacio que en la calle de las tiendas, pues puede dar las indicaciones incluso con varios metros de distancia. Gracias. Una fila de penitentes que se quedan en los costeros. Si es algo que va pisando en distintos puntos del cortejo y es que gracias a las dimensiones del trono, pues puede ir avanzando de forma independiente al cortejo. Gracias. Muchas veces, pues va adelantando a los últimos penitentes. Gracias. 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 Pues continúa el discurrir del Viacrucis Penitencial de la Juvenil Hermandad del Perdón a la altura del Cristo del Parque de Autoridades y no me traiciona la ubicación Una hermandad que tiene prevista su recogida para dentro de aproximadamente una hora sobre las 2 de la mañana del ya miércoles santo en su sede canónica Paradójicamente la próxima imagen que estará aquí en carrera oficial será otro crucificado, el del Calvario Pero bueno con una estética también distinta a la habitual pero en un punto digamos intermedio entre el perdón y lo que estamos habituados Y con unos sones bien distintos que llegan cada año desde Almuñecas Gracias 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 ¡Gracias! Continúan avanzando esos nazarenos que habían quedado detrás del Cristo del Perdón protegiendo esa esfera de silencio en torno a sus titulas la estética y la puesta en escena de esta hermandad le hace también que sea una hermandad muy agradecida a los focos y a los objetivos de los fotógrafos ese contraste entre la absoluta oscuridad que rodea todo el recorrido con esos pebeteros con ese fuego junto con el rostro muy expresivo del Cristo hace que sea muy agradecida luego a las imágenes que le toman los fotógrafos que por otro lado tienen mucha pericia con el objetivo Sí, eso te iba a decir que también es una imagen muy complicada de fotografiar porque bueno, los que vamos con el móvil a todas partes y fotografiamos todo sabemos que es muy difícil sacar una buena imagen del Cristo del Perdón sobre todo en ese contraste de oscuridad y con cuatro puntos de luz tan potentes a los pies es realmente difícil hacerlo más o menos 100 con un móvil sin embargo de este Cristo se consiguen carteles espectaculares que la hermandad además elige con un gusto exquisito de este año en un fondo absolutamente negro en el que no se ve otra cosa que no sea el Cristo es que hay veces que lo simple más sencillo es la mejor solución continúa arriado en el paseo en la zona central del paseo de Almería este crucificado de Francisco Palma Burgo quien el año pasado celebró el centenario de su nacimiento la forma de trabajar de esta hermandad es tan singular y tan distinta respecto a las demás que por ejemplo el Cristo apenas lleva 24 horas montado sobre su paso que fue en la tarde noche de ayer cuando se bajó de su habitual altar para colocarlo sobre el paso cuando ya cada vez estamos más acostumbrados a que prácticamente el domingo de pasión se pueda empezar a hacer una ruta y ver el paso en la iglesia prácticamente toda la iglesia pues para ver el Cristo del Perdón hay que hacerlo o en la calle o en la mañana del martes santo que son los únicos momentos en los que se puede y de hecho si no estoy equivocado mañana ya estará de vuelta en su sitio esta misma noche quedará colocado la iglesia la iglesia la iglesia Empiezan ya a quedarse vacías las gradas del paseo, al menos en esta primera parte, en el primer tercio del paseo. Pero, sin embargo, sigue habiendo una enorme cantidad de devotos y fieles que avanzan tras el cortejo y que muchos metros por detrás de las andas procesionales continúan. Serán varios centenares de fieles los que acompañan el desfile procesional del Cristo del perdón. Y no solo por detrás, por delante también hay hermanos que no abren el cortejo, sino que van anticipándose a él para asegurarse de que, por ejemplo, en las partes más estrechas del recorrido, el público esté colocado de forma que no impida el paso del cortejo y además repartiendo el famoso texto que cada año, el famoso manifiesto que cada año, la hermandad del perdón, hace público en la mañana del martes santo. Ahora sí pasa el Cristo frente al palquillo de autoridades. Gracias. Debe ser complicado dirigir un paso sin dar ninguna orden, ¿eh? Sí, eso lo comentábamos antes cuando estaba en la calle de las tiendas. ¿No se le escucha dar orden al capataz? No, no. Pues ahora ya sí se nos pierde, se nos pierde paseo arriba. Este crucificado que Cele también ha tenido muy cerca. Muy, muy cerca. Impresiona, ¿verdad? Impresiona muchísimo, sí. ¿Qué nos cuenta Almería? Pues mira, si te parece, lanzamos antes la pregunta que proponías y éxito rotundo. Muchísimos comentarios son los que han llegado. Por ejemplo, a través de Facebook, nos dice Ginés Valera, viendo a través del móvil de Cruz. Eso sí que nos falta la gente de por medio de la procesión, siempre la crítica. Fabio Bruscolotti dice, fotografiando y viviendo, ambas opciones. Cristina Miralles dice, viendo, aunque siempre gusta tener alguna foto. Más comentarios sobre el tema. Por ejemplo, Jesús Velasco dice, viéndolo, ya que con el móvil no capta los detalles. Es lo que decíamos antes. También en esa misma línea, Francisco Rubio dice, viviéndolo, por supuesto. Se pierde la esencia si solo te centras en el móvil. No capta las sensaciones, las fragancias tan bellas que nos ofrece. Eduardo Peláez también dice que viéndolo se disfruta más que a través de la pantalla del móvil, intentando capturar o hacer una foto. Y también en Twitter nos comentan acerca de esto. Por ejemplo, Chema dice que, por supuesto, simplemente viendo. Además, la mitad de la gente no vuelve a mirar las fotos que han hecho nunca. Y eso es cierto. Tú sacas la foto ahora y luego al final, pues igual la cuelga en redes sociales, pero rara vez... Cambia el móvil y la pierde. Eso es otra. Si no, rara vez luego vas a verla. También Bonnie dice, viendo, haz una foto si quieres a la distancia o al momento único, pero ante el señor y la señora disfruta, huele, siente, escucha. Ellos han decidido que estés en ese sitio por algún motivo. Jorge también dice, por supuesto que es mejor ver sin ir más lejos. He grabado lo que os lo haría del perdón para mi madre y me he perdido la imagen del Cristo porque ha empezado a correr. O sea que están empatados, Jorge. Bueno, hay opiniones, hay opiniones variadas. Hay opiniones, hay opiniones ahí diferentes. Bueno, al final vemos aquí en las gradas cada día que los móviles también mandan. Aunque bueno, hay gente que le sigue gustando disfrutarlo sin móviles de por medio. Y por último, ya para casi despedirnos, el último tuit de la conspiración de las mantillas, de Lola Aro, que dice, este año Interalmería ha ampliado sus puntos de emisión en directo con una ubicación acertada dentro de los horarios que permite la emisión de cada día. Muy bien. Así que bueno, hay los espectadores atentos a este despliegue que este año se está haciendo Interalmería Televisión y que pues gracias a él podemos llevar más puntos de esta Semana Santa hasta las casas de los almerienses. Pues muchísimas gracias, Lola Aro, por darse cuenta de estos detalles, igual que al resto de los almerienses que nos siguen cada día de esta Semana Santa en Interalmería Televisión. Esto ha sido lo que ha dado de sí el martes santo. Recordamos, hemos estado en los molinos, hemos estado viendo la coronación, hemos estado en la salida y la entrada del amor. Por supuesto, hemos estado en la catedral viendo al Cristo del Perdón y en esta carrera oficial que es el paseo de Almería. ¿Una nota alta para este martes, Álvaro? Una nota alta, un martes raro, pero que se ha podido disfrutar mucho y que da paso a un intensísimo miércoles. Hemos echado de menos a los hermanos de coronación. Se ha echado de menos en el centro, pero bueno, lo deseable es que volvamos a tenerlos pronto por aquí. Ya saben todos los almerienses y todos los cofrades, mañana volvemos, un poquito antes de que lleguen a carrera oficial las hermandades. Aquí tenemos el plan que está moviendo. Llegaremos a las 8 de la tarde, mañana miércoles santo. A las 8 y media entrará por carrera oficial Calvario, a las 9 y 5 prendimiento, a las 10 y cuarto está previsto que lo haga Macarena y cerrará el día la hermandad de estudiantes a las 11 y cuarto. Redifusiones a las 1 de la mañana, a las 6 y media y a las 11.30. Recordamos, mañana miércoles santo, desde las 8 de la tarde, estaremos aquí en directo en el Paseo de Almería para acercar a todos los cofrades y a todos los almerienses nuestra semana mayor, nuestra semana grande. Ahora les dejamos con las mejores imágenes de este martes santo, recordamos lo mejor de lo que ha pasado hoy y les esperamos mañana miércoles. Sean felices. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.